Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Miren señores, ayer se va a virar un videíto donde se ve a Noel compartiendo con Cataleya, la hija de Yailene. Un video súper lindo, como bien chulito y de repente de la nada, adivinen. ¿Qué fue? Arcángel. ¡Oh my God! ¡Qué fuerte! Voy a leer, Arcángel publicó una historia y lanzó su veneno y le dice, hay cosas que valen más que estar tirándole a la gente, que apostaron legalmente, como por ejemplo, conocer a tu hija. No la ves, que te corre, no sabes quién es su papá. Digo yo, creo que eso es más importante que andar pendiente a otros que andan, que en nada componen según tú, eso fue una mala palabra, ¿ok? Pero al final se siente tener a uno de los más pegados o más pendientes de mí que a su propia hija. Obvio que le está tirando a... ¡A Noel! Por ejemplo, de mí que estoy bien apagado, despierta, mijo, dedícale tiempo a lo que verdaderamente vale, que no soy yo. Nena, anda buscando a su papá y no lo ve. Luego hace una publicación de Tecachi, una foto de Tecachi, en modo de sarcasmo, como que burlándose, en sátira de risa. Ahora, yo pregunto, si a Noel, que tengo entendido que a Noel no lo subió en sus redes, que fue que se filtró el videíto, qué sé yo. Se publica ese videíto, él está feliz con su hija. ¿Quién es el bucasonido, Arcángel o a Noel? Arcángel, porque tiene que respetar el momento que él tiene con su hija. Es Arcángel. Él no está subiendo nada que tenga que ver algo familiar. ¿Ni está tirándole a nadie? Exacto, hay que respetar las cosas privadas de los famosos. Si es un niño, más que una niña pequeña, vamos a respetar. Tírale con todo lo que tú quieras, menos con eso. Mira, aparte de, sabemos que a Noel no ha compartido más con Cataleya y es por la misma Yailin. ¿Entiende? Yo entiendo que Arcángel no debería hacer ese tipo de comentario, porque jugar con la sensibilidad de un padre que no ha sido su decisión no compartir con su hija, entiendo que es muy bajo de tu parte. O sea, es muy bajo de parte de Arcángel. Venía a hacer una publicación donde sabemos que los niños se relacionan con los padres acorde, como van creciendo, y para nadie es un secreto que es cierto que ella está viendo como padre a Tekashi. Pero no es porque a Noel no quiera quizás presentarse como hacer el rol de papá, sino porque la madre se lo ha impedido. Entonces, entiendo que esos golpes bajos como que no. Aquí es verdad que lo acabas de decir y lo rectificas. O sea, estás tan muerto que tienes que utilizar ese tipo de argumento para tú poderle dar al que está pegado y al que te lo aplica de verdad a ti. Mira, te voy a decir algo. Eso se veía más. Eso se veía más porque ya se están metiendo. O sea, ellos se metieron con su familia. Recuerda que ellos se han hecho las tiraderas. Claro, claro que sí. Y muy personal. Se fueron muy personal. Pero ahora, a Noel, buscándole lado a Cataleya, muy feliz, una etapa nueva, buscándole lado. La niña es verdad que se ve como que, como que, no que le huye, pero como que tú sabes, como que no te asustes. No, se no lo conoce. Porque es un proceso, como dice Jessica. Entonces, yo considero que esto se va a ir a más. Y créeme, 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 créeme que Arcángel tiene su gente y a Noel tiene su gente. Y tú sabes que los puertorriqueños son muchos con el ego. El ego de hombre, la hombría, el tigeraje, que yo sí soy bichote. Cuando esos tigres se vayan a lo personal, de verdad, de verdad, de verdad, que va a haber un caso ahí. Eso no se debe de ir a más. Pero se va ahí. A Noel debe de ignorarlo. Porque en este caso, Arcángel es un freco. Es un freco. ¿Tú sabes por qué? Porque a Noel le está pasando por un proceso. Y cuando vi el video, de verdad, me dio mucha felicidad poder ver por fin a Noel compartir con su hija. Que hace mucho tiempo esto debió de suceder. Porque la niña no tiene culpa de nada de lo que estaba sucediendo entre los padres. Y qué bueno que Yailin decidió abrirle las puertas a Noel para que pueda compartir con su hija. Y que Catleya por fin pueda compartir con su padre. Y ayer pude ver también en una entrevista en la cual él salió. ¿En Univisión? Sí, en el momento que le preguntaron por Carol G. Y ya cuando le preguntaron por Yailin y por la niña, él fue abierto. Y dijo que sí, que estaba compartiendo con su hija. Y ya hay un momento de madurez entre ambos. Entre Anuel y Yailin. Y qué bueno por la salud mental de esa niña. Y Alcángel no tiene ningún tipo de derecho de involucrar temas familiares. Y de esa inocente que nada tiene que ver con los problemas personales y liricales que ellos tienen en ese momento. Ojalá que Anuel deje pasar eso. Y que lo deje como lo que él acaba de quedar. Como un payaso y como un ridículo. ¿Anuel está aquí en el RD entonces? Porque si la niña está aquí. No, no, no. Parece que fue cuando vino. Parece que fue la vez anterior que vino. Sí, que vino. Sí, porque había rumores de que él estaba compartiendo con la niña en una villa. Que inclusive en la última entrevista que le hicieron a la mamá de Yailin. Ella dijo que de una manera u otra. Ella siempre mantiene al tanto a Anuel con cosas de la bebé. Claro. Y también pude ver en una entrevista que le hicieron a Anuel. Que le preguntaron por Karol G. Y se fue cuando le preguntaron. Esa misma que dice May. Pero tú sabes que él está bien, loco. Porque tres, cuatro años más tarde. Tú vas a seguir con la misma pregunta en todas las alfombras de la bebé. De hecho, él no fue grosero. Oye, él estaba súper cool en la entrevista. Sí. Súper cool. Y le responde como dice May de todo y en una. La chica le dice, mira, ¿por qué entonces Karol G? Y él dice, tú sabes que la entrevista iba también. Que se acabó ahora mismo. Que se acabó ahora mismo. Ya, suelta. Es que es un tema superado para él. No, claro. No, no. Yo diría que no. Sí. Yo diría que no es un tema superado. No. Sí. Sí, es un tema superado porque no quiere seguir avanzando en el mismo tema. No, 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 no. Para que digan después, coño, ese tipo no ha llamado etapa. Si él hubiera respondido de Karol G. Pero escucha, si él hubiera respondido de Karol G. Y la gente dice, mira cómo habla de ella, cómo la extraña. Es lo que tiene su pareja, mana. Y la está respetando. Pero yo entiendo, mira, cuando hay difiero de ustedes. Y es que cuando uno no supera a una pareja, uno trata de evitar cualquier tipo de... No, 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 no. En este caso, yo lo vi de esta manera, quizás él entiende, tú no me tienes que estar preguntando por Karol G, porque ya eso se acabó hace tiempo, o sea, ya yo tuve una relación, otra relación. Y eso ahí, fácilmente, como él habló con esa misma seguridad de Yailin y de Cataleya, él podría decir así, me encanta lo que está pasando con su carrera. Te voy a responder en tu misma sintonía. Ayer, cuando Activa Tet hizo la pregunta de Yailin y de la Berni, ¿cuál fue tu respuesta? Que no tiene... Ay, no, que no tiene importancia. ¿Cuál fue tu respuesta? Ay, qué pereza. ¿Y qué hiciste? Ay, no, no, no. Entonces, ¿tú no superaste Yailin y de... Es que Yailin no cago con Yailin y de... Ah, sí. Ah. Entonces, ¿por qué respondiste así? Porque te aburre hablar del tema. Y tú lo que tienes hablando del tema, son tres meses, son tres semanas. Imagínate tú, años. Es cierto. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y él está viendo una periodista, maña, sonidista, que es lo que dice ella. Él lo respondió mal, es lo que le dijo, fue, deja de hablarme de Caro. Aparte de cuando él dijo que vamos a buscar el número con Caro, entonces quiere decir que Yailin no da número para allá. No, pero Yailin era la mamá de sus hijos. De hecho, él tuvo demasiado manejo loca, porque siendo otra gente, hasta le responde feo, dice, pero mija, documenta, te tengo tal cosa nueva. Él le respondió, dice, vas a hablarme de Carol G. Se acabó la entrevista. Eso significa que le está dando el lugar a su mujer. Claro. Sí, tú sabes que me gusta, Jessica, que la mujer... Ahora sí, ¿eh? Sí, sí, me gusta. Escucha, viéndolo ya de ese punto de vista, ahí sí. Te voy a hablar, ¿con quién tú has tenido problemas? Eh, no. ¿Que te aburría? No, no, no. Ok, entonces, cuando tú tuviste el problema con Wilson, que Wilson te desvinculó, ¿cómo te sentiste? No, tú sabes que yo en todo momento, ya llega un momento que tú te cansas. Mi amor, pero igual que a mí también en todas las entrevistas que me hablen de Yailin, y que Yailin, eso cansa. Yo estoy harta de eso también. Y no un marido. Exacto, cuando te preguntan por Yailin, tú te cansas. Ya todos los programas que me estaban invitando, yo no quería ir, porque nada más era para hacerme la misma pregunta. ¿Entendiste? Imagínate el tipo que lo que está buscando un momento bonito, que además está viendo a Catalella, coño, está feliz, y vienes a preguntarme a la misma base. Yo tengo en el arte desde el 2007, haciendo farándula. Y tantos años para que a mí ahora nada más me estén preguntando por Yailin. Y esa falta de respeto. Bueno, a veces de los malos salen los buenos, porque internacionalmente te conocen. Pero entiéndeme, mi amor, desde el 2007 trabajando, para que a mí nada más me estén preguntando por Yailin. ¿Entiende la gente? Pero te voy a decir algo, lo que pasa es que es dominicano. Brian, no me cae el hate de la rubia. Yo vi. Porque imagínense. Yo vi. Ella lo llevó. No, pero entienden lo nefasto que tiene que ser para la rubia, que tiene tanto tiempo y le siguen diciendo la rubia del toque de Kennedy y nadie sabe que se llama Rosa y Marte. No, si supieras que no me siento mal. Entiende, porque ella me quiere lanzar un hate a mí y nadie sabe que se llama Rosa y Marte. No, no te creas. Le siguen diciendo la rubia del toque de Kennedy. Y a mí me dicen May Félix. O sea, que tú, yo me lo meto por donde no me dé el sol. May, te voy a decir lo siguiente. ¿Tú te crees que tú me ofendes con eso? Claro que no, mi amor. No, yo no. Porque a través de ese nombre, mi amor, a través de ese nombre, de ese seudónimo, me encanta. Lo sé, mi amor. Pero lo que pasa es que tú intentas arruinarme. Yo me vas a arruinar. Ese seudónimo, déjame decirte, me da dinero y aparte de que me da dinero, ¿por qué fue que me di a conocer? Fue por la rubia del toque de Kennedy. Excelente, excelente. Que tenga un hombre propio. Y te lo aplaudo, pero no pretendas arruinarme. Yo no te estoy arruinando. No, yo no quiero arruinarme. Que tú eres sensible, mi amor. No, yo no quiero arruinarme. Mira, si usted tiene su sensibilidad. Tú eres diablito, que vive puyando. Ya no, ese es el diablito. Mira, mira, mira cómo yo soy. Mira qué coherencia voy a utilizar en esta lógica que te voy a decir. Si yo me pongo a sentirme mal porque a mí me digan la rubia del toque de queda y no Rosa y Marte, que también me conocen como Rosa y Marte, porque si yo fuera otra, tuviera mis redes sociales, la rubia del toque de queda y mis seguidores, tuvieran súper incrementado, mucho más. Entonces, tengo 350 mil seguidores que sí saben que yo me llamo Rosa y Marte. Amor, te me pareciste a Chanti. Entonces, lo siguiente... No, no, no. En el siguiente nivel, para que tú tengas una idea... Yo me lo meto por donde a mí me daba el cabello y tú no puedes decir lo mismo. No te lo puedes meter utilizando esa jerga, mi amor, por donde tú quieras. Por donde tú quieras te lo puedo introducir. La rubia del toque de queda, May Félix. ¿Qué pasó? Mi amor, tú sabes muy bien que te... Tú puedes decir que te llaman May Félix, pero tú sabes que el nombre que te dicen... La rubia del toque de queda. Y a ti te dicen Fogón, me ore. Fogón, Fogón, Fogón. La rubia del toque de queda, May Félix. Vamos a una encuesta. ¿Quién es más popular, Negro York? Atención. La rubia del toque de queda, Fogón. Y aquí te es el diablo al lado, pullando. No, ¿por qué no? ¿Qué le pongan a May Félix? ¿Qué le pongan a May Félix? Porque como Fogón, tú sabes que la conocen más. Como May Félix y por Rosa y Marte. Como Fogón, la conocen más que como de que May Félix me favore, muchachas. Ustedes están orgullosas, una de que te dieron un trompón y la otra de que violaste... No, espera, es un trompón, no, matapollos. La otra por respeto. Una por matapollos, la otra por respeto. Jessica, ahí es donde vengo. Ahí es donde vengo. ¿Eso no es un orgullo? No, no, no. Yo me siento orgullosa de los cuartos que le he sacado ese nombre. Entonces, May tiene que sentirse orgullosa de los matapollos que le dieron, que le hicieron internacional. Yo no entiendo por qué ella se siente tan ofendida y eso no es ella. Esa es la verdad. Yo me estoy ofendiendo. De cada cosa mala sale algo bueno. Mira el banco llamándome. Están cobrando. Están cobrando el banco. Dije que préstamos, lo pagamos el tren. Buenas. Aló. 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 Eso quisiéramos nosotros. Esa es una promoción. Estamos buscando. Oye, te llama Lionel Fernández. Sin pagarme ni uno. Cuidado si es que es el amante de May. Oye. Claro, te llama Lionel Fernández. Esa mujer nama piensa en amantes. Ay, Dios mío, señor. ¿Por qué será, eh? Yo no entiendo. ¿Por qué será? Ella tiene eso ahí en las x, los amantes. Es la verdad. Oye. Jessica. Que cuando hacemos el amor, la comemos. Canta, amiga. Mira, tú estás loca. No, no, no. Chanti, dale. Vamos. Ay, Dios mío. No, es la verdad. Que cuando hacemos el amor. Ay, Dios mío. Ahorita. Yo llego a mi casa y yo me hago duro media hora riéndome de lo río. Oye, a mí los que me dejen el reel de ayer, yo estoy leyendo los comentarios y la gente está hablando de mí y yo no dije nada. Yo no dije nada. ¿Por qué tú hiciste que te burlaste, María? No, yo ni... No, nada. Yo me quedé espacial. Pásame el micro, pásame, por favor. Pásame el audífono. Quiento. Eric, tú hice. Yo no dije nada. Que ahora sí es verdad que voy a cantar. Porque es que no me escuchó. Yo no me escucho. No, mira, lo más que va mal, demuestra que tú tienes talento. Exacto. Tenemos que hacer los talentos. Que tú... Dale, dale, dale. Estos son los talentos ocultos de la Chanti. Dale. Ya yo canté, ¿verdad? El Shakira. Ya empezó con Shakira. Con Shakira. Y me solté el cabello. No, esa no, esa no, esa no. Sigue, pues ahí fue la vida. Sí, por la vida. Porque así, espérate. Espérate. Ay, Dios, espérate. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Porque será y es la verdad. Y yo mirando así. Que cuando hacemos el amor, no comemos vivos. Oye. Atención, eso es de la Rubia, el toque de queda, no tenemos nada que ver con lo que ya. Mira, ahorita dice la Chanti, me dedico a otro bloque. Tú sabes, es por reír, pero yo no me diría todo por mal. Ahorita no me quieran comer, de que yo con la Chanti me estoy burlando. Chicas, en el día de ayer pasó algo aquí en el programa. ¿Qué pasó? ¿En Jessica en punto? Sí, una noticia que salió sobre Wilson Suez, diciendo de Amelia Alcántara que no quería que la mencionara. Mira, que va justamente con la dinámica que tenemos. A lo que uno se publica el reel de lo que dijo Wilson, ¿adivina quién comentó? La to' Amelia. Amelia Alcántara. Amelia no se quedará. Wilson dijo como que él la canceló, que ninguna de ellas está ahí porque él no quiere. A lo que Amelia le comenta, le dice, mi querido Wilson Suez, yo fui la que te renuncié. Deja de hablar tanta mierda, loco. Sabe que te aprecio, pero ya lo tuyo no tiene límites. Llama a las cosas por su nombre. Podrá decir lo que quiera, pero yo fui la que me fui. Se emplotó de la risa. Ah, ya lo que hizo quedar como que él la votó, sino que ella decidió irse. Bueno, pero si él no hizo la intención de, si él no hizo el intento de recuperarla para atrás, tuvieron, eso fue una desvinculación mutua. Ni ella quería, eso se llama desahucio en el término laboral. Mira, habló de la abogada de Luis. Oye, la abogada de Luis, imagínate. Ahora, 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 después que hicieron un mediatura entre ella y la otra, acabando Wilson. Mi amor, yo estaba haciendo mi diligencia. Mira dónde estoy. Ah, oye. Tengo excusa. Para que tú veas, no le importó nada. Por eso te estoy diciendo que de todo lo malo sale algo bueno. Entonces ahora vuelvo para allá. No, yo soy la ridícula de aquí, este programa. Por menos tiempo. Mira, voy a ganar más dinero. Por menos tiempo. Estoy más famosa. Estoy en la capital. Estoy hermosa. Ya tú sabes lo que te espera. Ahorita te salen acabando a ti. No, mi amor. Y estoy en mi casa más triste. Mira, yo no mando dirección. Yo te doy tu galletón ahí mismo. Jessica, mira. Jessica, mira. Prende, prendía, de verdad. Pero prendía. Fue, fue, fue. Fue, agarra a la genie. Le digo, agárrala. Dice, Jessica, mira. Dice, Jessica, mira. No, tú eres mi jefa. No vamos a motivar eso jamás. Mira, yo, yo te tengo tu respeto, pero no te tengo miedo. Ay, 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 ay. Vamos a dar algo clara. Tú eres mi jefa. Vamos a hacer un backstage. Vamos a buscar un par de guantecillos. Si no, vamos a tener un bajo la mata. Estoy profesional en eso. Oye, ahora que tú vas a entrar directo al show, vamos a ver. Vamos a prender, a ver si tú la prendes de verdad. Oye, esta pregunta. Vamos a suponer que si se fuera de aquí, ¿qué dirías? No, no, no. Vamos a ver si tú la prendes de verdad. No, Jessica, como yo me maneje con Wilson. Yo no tomo el mal. Mi amor, pero escucha la pregunta. Óyeme, tú tienes que prenderla. Si yo te hago esta pregunta, escúchala, escúchala. Vamos a ver que lo que es. Demuéstrale, demuéstrale. O que tú dices, tú da los números que va para allá de nuevo. Yo no dije eso. Si tú entras al programa de Wilson Suez y hay muchas figuras, ¿a quién tú sacaría de las que están ahí? ¿Qué tú dices? No da la talla para estar conmigo aquí. Tú tienes a Ingrid Jorge. Con mi amiga no, que te estoy viendo las intenciones. Ingrid no está ahí. ¿Con Yamile? Te estoy viendo las intenciones. ¿Con Yamile Valdés? No, es que mira, tiene que haber un balance. Entonces, con la que yo voy a trabajar, mi amor, me gusta. ¿A quién vas a sacar? No, es que el equipo que está aquí es la capital. Pero a uno hay que sacar. A uno hay que sacarlo. A Wilson. Oye, qué papelera. Claro, que se salga Wilson. Tú ves. Están sacando gente. Esa no era la rubia de antes. Si tú tuvieras que sacar a una persona que tú entrás, juegatela. Pero lo que pasa es que yo... Es una suposición para que ella aprenda a responder con dura. Es que yo... Es que tú estás mal. Mi amor, yo iba a tener el proyecto. Yo me fui. Espérate. Espérate. Yo iba a estar hasta para la foto. Yo me fui del programa. Uno día antes de la foto fui. Y después yo dije aquí, gracias a Dios que me fui. Porque hay una zarosa que yo no la paso ni con sopita. ¿Cuál es? Que yo sé que yo me iba a matar con esa tipa. Ay, sin fuego. ¿Y tú sabes por qué yo no la voy a mencionar? Porque no le voy a dar la pauta. No, pero yo... Porque yo sé que yo me iba a decretar con esa tipa ahí. Por la cámara. Por la cámara y se vea. Ay, Dios. ¿Tú te imaginas? Yo me imagino la mujer de que decretándose. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que yo soy real. Lo mismo es de verdad. Pero escúchame. Porque yo no soy boquita tapada como esta tipa. Ah, no, no. Tú eres farandulera. Espérate. ¿Por qué? Porque tú eres entonces también. Yo le estoy entrando a la farándula ahora. Porque no es que me te la pauta. Porque es que si yo trabajo con una gente, yo no la soporto. Yo se lo digo ahí mismo a Kian que esté trabajando conmigo. Pues mi amor, yo soy así. Entonces tú no le puedes tener miedo a una gente que esté trabajando contigo. Yo te voy a decir una pregunta. ¿Por qué es que si no soporto una gente, no la soporto que trabaje conmigo? Permiso. Ustedes saben que lo que es, me la han metido a mi polvo y nariz. Diablo, tú dices que tú la querías mucho. Claro que la quiero, pero te dije la real con ella trabajando ahí. Y no es la verdad. ¿Quién tú prefieres? Ah, ¿ustedes quieren que yo hable mentira? No. ¿Tengo que ser real? ¿A quién tú prefieres? ¿La he tenido que vomitar? ¿Cienfuegos o a Yamile? No me hable de Cienfuegos, que es que no existe. ¿Pero por qué que te hizo Cienfuegos a ti? No, y con Yamile al final terminé que ya, mi amiga, pero finalicé que ya con ella y le voy a tirar privado. ¿Por qué? Porque le di uno código y lo tiró pa'lante. ¿Cuál código? Le voy a tirar privado para no violarlo. Mira, pero déjame terminar antes de decir, para contestarle a May esto. Le dije una vaina privada y la dijo. Yo se lo voy a decir ahorita. Mira, tú sabes que me, yo creo que a mí lo más que me caracteriza y me gusta, que ustedes me vean, como tú dices, muy boquita, es la armonía. A mí me gusta trabajar en química. Y yo también. Entonces, si yo estoy trabajando aquí, con ninguno me llevo mal, gracias le doy a Dios. En el equipo con Wilson Sued, tampoco me llevaba mal con ninguna. En los dueños del circo. No. Entonces, vamos a ver. Métale bloque. Como tú me estás diciendo, que si yo lo voy a prender, vamos a la conciencia de cuero. Métale, prenda el programa antes de entrar. Saque a una. Saque a una, juégatela. Si eres duro, te la juegas. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.